Gracias. 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 Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estoy de regreso. Disculpe. Ya vamos a iniciar. Buenas tardes, consejeras y consejeros, representantes de los partidos políticos. Les pido una disculpa porque ando aquí por María Lombardo y la señal falla un poco. Operador, le comento, vamos a dar inicio. Operador, buenas tardes. Vamos a dar inicio. ¿Está grabando operador? Gracias. Este. Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos. En cumplimiento a las disposiciones dadas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23, numerales 3, 4, 5, 58, numerales 3 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1, inciso C, 13, numeral 1, fracción 2, 14, numeral 2 y 15, numeral 3, 18, numeral 1, 29, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y 19, del reglamento de la Administración y Uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones para el día de hoy, 1 de mayo del 2024, se convocó a las personas integrantes de este 10 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria, urgente, en modalidad semipresencial o mixta, por lo que solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Sandivel Adrián Juan. Presente. Gracias. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Gracias. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Gracias, consejero. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Presente. Gracias. Presente. Gracias, consejero. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Presente. Gracias, consejero. Secretario, Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de la voz. Por parte de las representaciones de los partidos políticos. Por el Partido del Trabajo, Franklin González Jiménez, Martínez Jiménez. González Martínez. Presente. Gracias, presidente. Presente. Gracias. Por el Partido Mujer, Jair Elsie Martínez Flores. Presente. Gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del fórum legal. ¿Este contestó? ¿Eh? 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 Gracias. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del coro legal, siendo las 12 horas con 12 minutos del día 1 de mayo de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria urgente. Instruyo al secretario para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias, consejera presidenta, consejera presidenta, consejera, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta secretaria. Gracias, consejera presidenta. Con su autorización, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud de que fueron circulados previamente. Gracias, consejera presidenta. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse, levantar la mano. A favor. Gracias, consejera. A favor. Gracias, consejera. A favor. Gracias, consejera. La presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se designan como personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a seis capacitadores electorales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual, cuyos nombres se enlistan a continuación. Uno, Jarquín Luz Berta. Dos, González Manuel Rosalía. Tres, Sánchez Pioquinto Anacelia. Dos, cuatro, Dionisio Jiménez Gamaliel. Cinco, Hernández López Isamar. Y seis, Gutiérrez Cruz Luis Antonio. Segundo, se solicita la coordinación administrativa del IEPCO para que realice los trámites administrativos correspondientes a efecto de contar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores, como CAEL, del 6 de mayo al 11 de junio de 2024, de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Tercero, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en el ECAE 2023 y 2024 y sus respectivos anexos entre los que se encuentra el lineamiento. Cuarto, en caso de que se presente la baja de alguna persona, CEL o CAEL, posterior a su contratación, atendiendo a lo señalado en el punto lista de reserva de lineamiento, se deberá recurrir a la lista de reserva elaborada en forma descendente, en calificaciones obtenidas, tomando en cuenta que la lista podrá ordenarse por sede de reclutamiento, municipio, localidad o sección. Mismas que voy a mencionar las personas que están en lista de reserva. Vázquez Díaz Cudín, Vicente Sandoval Alejandro, Agustín Rebles Benito, Bautista César, 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 César Visoria Benito, Bautista César, 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 Nicepezgoire Benito, Guuba Michele Benito, clusteriona глotano en uitera la lista de reserva. Carlos Contrano Iba, Bautista Cudín, Vicente Sandovalvador,�too de HufeUR, En términos del acuerdo YEPO-CG-65-2024, aprobado por el Consejo General del Instituto, este Consejo Distrital Electoral podrá emitir una nueva convocatoria a efectos de cubrir las vacancias con las listas de reserva. Octavo, publiques el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayuda. ¿Es la cuenta, consejera presidenta? Gracias, secretario. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está en consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPO-CDE-008-2024, por el que se designan las personas que se desempeñarán como capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, derivado del acuerdo YEPO-10-CDE-004-2024, en el 10, distrito electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. Por lo que solicito, manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. A favor. Gracias. Consejero electoral, Osmón Ceferino Pérez. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Sandivel Adrián Juan. Gracias. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúo con el desarrollo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretarios y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día. Clausura presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 12 horas con 23 minutos del día 1 de mayo del 2024. Muchas gracias por su asistente. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.